Hola amigos de Fisioterapia Latina, el día de hoy les voy a hablar de los ejercicios de Cotma, son muy convenientes para hombros dolorosos y hombros congelados. Bueno, hablemos de fisio. Los ejercicios de Cotma son también conocidos como ejercicios pendulares, lo que vamos a hacer en este ejercicio es que el paciente se va a poner en esta posición y vamos a hacer movimientos para que su brazo pendule. El brazo del paciente debe estar completamente relajado, lo moveremos de atrás hacia adelante y en círculos. También el paciente lo puede realizar solo utilizando sus piernas como apoyo para el balanceo. Otra manera de realizarlo es con el paciente boca abajo, con el hombro salido de la camilla y vamos a utilizar el brazo como péndula de la misma manera. Este ejercicio nos ayuda a descortar la articulación glenumeral con ayuda de la gravedad, elonga los músculos del hombro y nos deja realizar un movimiento sin dolor. Bueno amigos de Fisioterapia Latina, eso fue todo por el día de hoy, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente video.